Hola, buenas noches, bienvenidos a Perfectamente Imperfectas. Y hoy estamos en nuestro episodio número 23. Sí, señora, en nuestro episodio número 23. Bueno, Mariel, y nosotros lo primero que tenemos que hacer hoy, tenemos aquí botellita para celebrar. Claro. Pero no podemos celebrar sin nuestra invitada especial, Dios mío, Oxalya Bondarenco. Oxalya. Ven a la casa. Dios mío, ella es grandota, ella es grandota. Ella es una mujer muy grandota. Mira a Bambino. Bambino. ¿Cómo estás, Oxalya? Excelente. Cuéntale a nuestra audiencia, ¿a qué se dedica Oxalya? Oxalya Bondarenco tiene un reto de cuatro semanas. Soy personal trainer aquí en esta vida, en Estados Unidos, la otra vida, ¿sabes? Es a la que nos dedicamos. Cuando salimos de nuestro país, yo en Venezuela, soy enfermera graduada por muchísimos años. No le voy a decir cuántos años, porque son muchos años. Y me levanta la cuenta. En la salud pública y aquí, en esta vida, pues, nueva vida, estoy con mis programas de entrenamiento personal y un programa de entrenamiento grupal que se ha hecho, que se ha hecho muy famoso. Y sobre todo porque empezó en pandemia, señores. Esta mujer comenzó un reto. Bueno, mira, perfectamente. Yo lo trajo, yo lo trajo. Ay, yo trajo su reto. Réto de cuatro semanas. Cuatro semanas, así mismo se llama. Réto de cuatro semanas. Esta es... Que empezó en pandemia, ¿verdad? Yo fui una de las que estuve en este reto, déjeme decirles. Este año tenemos el cuarto aniversario. En el mes de marzo cumplimos cuatro años consecutivos. Muy bien. 48. El 10 de marzo. Ah, el 10 y el 24, Maxi, pero bueno, ahí vamos a ser fiesta. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, y también quiero anunciar que ya está terminando porque está en la tercera semana de reto. Así que tienen chance para que se suscriban para su próximo reto. Para el 49. Para el 49. ¿Por dónde se pueden suscribir? Por www.oxalevanderinco.com. Ahí les vamos a dejar de trabajar. Se van a la tienda y van a conseguir el despliegue de todos los productos que Oxalevanderinco tiene para ustedes. ¿Qué quiere usted hacer? Bajar de peso, aumentar la masa muscular, quitarme la celulitis. Bueno, conmigo. Ahí, muy bien. Por la página. Eso es. Y ella le explica todo el proceso porque puede ser en vivo y puede ser en video y bueno, también tiene nutrición. Presencial, online, grabación disponible. O sea, no hay excusas. No hay excusas. A oscura de entrenar conmigo no hay excusas. No. Así que tienen todas las opciones. Pero bueno, vamos a celebrar que Oxalea está aquí. Vamos a destapar esa botella. Vamos a destapar la botellita de postreco. En conjunto con ellos destapemos esa botella. Vamos a servir y vamos a brindar por un día de vida, por un día más. Oxalea, cuéntame, ¿qué nos vas a preparar hoy? Mira, yo traje para ustedes, ese es mi delirio cuando yo estoy en mi dieta estricta. Me encanta mucho salirme no con comida. Muchas personas se salen con comida, con dulce. Yo soy muy dulcera, lo reconozco. Pero yo esta fórmula la creé. Yo dije, voy a hacer unos ingredientes. De hecho, esto sale en cuarentena. Voy a hacer unos ingredientes que tengo en mi casa. O sea, que aquí todas somos dulcera. Y yo soy chocolatera. Bueno, esto es de chocolate, tiene chocolatito. Esto tiene chocolatito. Bueno, esto es una receta muy sencilla con los espectadores de Perfectamente Imperfecta. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos a hablar. Salud por ustedes y por nosotros. Estamos celebrando. Este año es todo, todo, todas las semanas estamos celebrando. Todas las semanas hemos celebrado. Gracias a Dios. Hemos tenido la oportunidad de celebrar con personas importantes para nosotros y que están cerca de nosotros, que la hemos visto evolucionar y echar para adelante. Es algo que es un ritual en Perfectamente Imperfecta. ¿Qué será? Nos tenemos que poner nuestro delantal. Pero para eso, ella primero se tiene que quitar ese suéter. Porque eso es como mucha ropa. Mucha ropa. Que se lo quite. Eso. Vamos, vamos, Tania, que tú puedes. Vamos, Tania. Todavía los pobres no están hechos, los estamos fabricando. Mentira, 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 mentira. Toditos fuimos felices en diciembre y es normal. Pero ella nos tiene, mentira, tiene todos los cuadros marcados. Y tiene todos los apps y todos los músculos, señores. Sí, pero bueno, nada, vamos a empezar con nuestros delantales, por supuesto, que se va a poner el suyo. Yo lo quería. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos hoy para esta receta? Esta receta es bien sencilla, o sea, que lo puedes tener en tu hogar seguro. Avena en hojuelas, pero esto lo vamos a pulverizar y les voy a enseñar. Esto lo conseguí nuevo en el mercado. Es tibia. Es tibia en polvo. Pensé que era de color, pero bueno, sirve para la decoración final. Azúcar de coco, importante. Qué rico, me encanta. Esto es chocolate, ¿ok? En gotitas, dice, bajo en calorías. Tiene su caloría, pero está muy bajo en calorías. Esto es canela. En polvo. En polvo, sí. Esto es vainilla, esencia de vainilla. Aceite de coco. Dos huevos. Los huevitos. Puede ser uno, pero vamos a ver. Porque si hay huevo, hay polvo. Entonces, eso ya es un clásico. Esto es una banana. Ay, hay banana. Esta semana hay banana. Ay, cuéntame esa nada, está muy fea. Está como guay. Porque es que así se usa para hacer postre. Lo que pasa es que a mí también, depende cómo lo vayas a usar. Depende cómo lo vayas a usar. Para qué lo vayas a usar. Este, aquí lo que necesitamos, porque yo no voy a usar batidora. Yo, ajá, traje también. Yo lo hago con batidora, lo hago con esta paleta. Y el molde, ustedes ya. Siempre me dicen, pero ¿por qué el molde? No, porque no sé por qué razón no me queda en otro molde igual. Yo lo he probado. María, dale paleta. Sí. María, dale paleta. Sí, ya lo van a ver, ya lo van a ver, divertido. Pero este es el molde que yo utilizo, es de plástico. Es de plástico porque lo vamos, después que tenga la mesa. Se cocina en microbandas. Oye, y no me digas que tú te traiste esa paleta de Venezuela. Mira, ella no confiaba en mí, se trajo hasta los instrumentos. No me dejó poner nada, ni un huevo. Dijo nada, yo me llevo las cosas mías. Por supuesto tenemos aquí la licuadora. Eso fue lo único que puse, señores. Y las tasas de medias es muy importante para que de verdad, de verdad quede muy bien. Muy bien. La práctica. Una taza y media de avena. Una taza y media. Eso. Prendemos. Vamos a procesar. Vamos. Dale que tú puedes. Dale. Vamos a volver y parlo de él. Estamos listo aquí. Ya esto no lo vamos a usar. Ya esto no lo necesitamos. Esto sí lo vamos a utilizar. Ok, aquí está pulverizada una taza y media de avena. Vamos a colocar aquí. Y la colocamos en el envase. El que vamos a usar. El mismo envase que vamos a usar para cocinarlo. Tienen que sacar un momento esto que eso lo voy a agregar después. O porque es que mi... No lo vas a poder mezclar. No lo voy a poder mezclar, pero eso lo vamos a ir agregando poco a poco. ¿Quieres una taza aparte? Poquito a poquito. Lo que pasa es que no... Es que, vuelvo y digo, es que esta tacita tiene un... Misterio. Misterio. Y entonces me gusta usarlo. Lo vamos a colocar de una vez. Este huevo. Vamos a colocar un huevo. Un huevo de huevo. Son dos huevos. Muy bien. Son dos huevos completos. Y vamos a utilizar... Su paleta, bella. La paleta. El azúcar. ¿Tienes una medida o más o menos? Sí, la medida. ¿Tienes una medida o más o menos? Sí, la medida. Vamos a medir. La taza. Media taza de azúcar de coco. Azúcar de coco. Media taza de azúcar de coco. Si usted quiere ponerle una rayadura de coco. Ay, qué bien lo puede hacer. Entonces esto, esto mira, se va haciendo de esta manera. Por supuesto que tiene... Pero ya está con un rato. No, es que bueno. Ajá, entonces esto, esto mira, se va haciendo de esta manera. Por supuesto que tiene... Pero ya está con un rato. No, es que yo utilizo la paleta. Ella usa la paleta. Mira, y estos lentes por aquí que me los encontré. Para ver, tenés color. La vez, tenés. Hola, bella. Ah, pero se mezcla súper fácil. No veo nada. Sí. Y el cambur no lo tienes que manzacar con el tenedor. Sí. Y se lo echamos de vuelta. Buenísimo, buenísimo. Eso se ve espectacular. Todavía falta el resto de la harina y el aceite de coco. Échale. 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 Me encanta mucho. Tú sabes que yo compro con esto. Ya no lo necesitamos. Así o más? Yo creo que así está bien, ¿verdad? Sí, así está bien. Ahí vamos viendo. Qué rico huele a la canela. Huele a Navidad. Tú se olvidando. Debería porque hacemos... Colocamos aquí... ¿Cuánto le ponemos? Media taza y media taza. Escuchen bien. El aceite le va a dar lo esponjoso del cake. Entonces, claro, coco porque es saludable. Y vamos a ir agregando el resto de la harina. Ok. Que la tenemos allá. Wow, pero como un cabezo allá adentro. La tenemos aquí. No sube, no le pones leudante. No. Ay, sí, faltó el... El polvo de hornear. Te la tenemos. ¿Cuánto lleva? Lleva una cucharadita. Yo dije, si el aceite de coco es el que hace... Eso suma mi hermana todo. Mira, yo utilizo este polvo de hornear. Tú puedes utilizar el que tú quieras, pero nosotros le vamos a colocar una cucharita de... Mira, ella está haciendo un desastre, pero no importa. Porque esto es en vivo. Listo. Sí, bella, menos mal que la implemente que haces de entrenadora. Entonces, esta mezcla... Ella tiene el logro de maría. Ok, yo sigo dándole paleta. Ok. Colabora. Es la hora, es la hora. Es la hora de vida. Mira, ella sabe pelar esa banana. Claro, tira eso ahí, tira eso ahí. Tira eso ahí, tranquila. Ella tiene su estrategia de pelada de banana. Eh. Muy bien, Oxalian. Yo creo... Mire, yo les voy a confesar una cosa. Cuenta. A mí realmente no me gusta la cocina. Que para cuántas personas es este postre? Bueno. O sea, como para cuatro. Sí. Eh, salen como para cinco personas. Depende. Depende de las personas. Claro, si es Oxalian, se lo come todo, ella se lo... Lo como yo sola. Pero, claro, queda más o menos una porción, una porción para cinco personas si de verdad se comen un pedazo. Ok, ok. Pero si son así como yo, mi amor, yo me como eso completico en todo el día. Ah. Ah, lo vas porcionando. Lo vas porcionando. Lo voy porcionando. O te lo comes todo en el desayuno. No. Dime la verdad, Oxalian. Que nos diga la verdad. Viendo películas. Ay, qué rico. Viendo películas. Yo de verdad lo trato de hacerlo los fines de semana. Todos los días, el desastre. Sí. Ok. Le agregamos a la mezcla el puré de banana. 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 Qué rico son los postres con banana. A mí me encanta el sabor que le da la banana al postre. Toma esto. Y otra cosa que yo uso para endulzar son los dátiles. Ay, me encanta. Ajá. Queda rico. Te doy esa billetita. Muy bien. Esto está demasiado fácil de hacer. Ustedes tienen que probar es hacer eso y taggear a perfectamente y perfecta. Y perfecta. Y perfecta. Y salió a un arenco. Miren, yo estoy así como aquí, casi montada arriba de ella porque ella. Yo también porque ella es muy grandota. Esa mujer que somos de verdad, muy grandota. Ok, usted le da, le da a María de la paleta. María de la paleta. Eso, eso. En realidad yo le hago así. Muy bien. Ok. Y cuántos minutos yo lo vamos a cocinar. ¿Qué? Esta consistencia le hace falta un poquito de avena. Lo que pasa es que creo que me va a necesitar aceite. Y no se te... No, porque eso va bien en graso. Bueno, vamos a poner un poquito más. Esto se lo voy a enseñar a colocar, sí. Claro. Como media taza. Yo tengo rallada. Pero si quieres rallame. ¿No? ¿Por qué lista? Ay, ya me me lo lista. Pero bueno, chica. Pero qué cosa que amara y lorda. Mira, yo intenté hacer esta receta con la batidora y de verdad no queda igual. Yo tengo siempre a venida. Ustedes van a ver el resultado final. Esto es súper sencillo. Esto lo agarro. Ah, mira. Mira. Mi amor, pero es que Doménica está... Tiene un poquito más. Ay, esto va a quedar espectacular. Tiene un poquito de coco rallado. Un poquito más, un poquito más. Ay, te imaginas. Como dos tazas y media con esta formula. Sí, porque es que lo que pasa es que dependiendo de la cantidad de aceite de coco que le eches, te queda más suave o más. Y depende también del plátano y del huevo. Un poquito más, sí. Y del plátano y del huevo. Sí, si el plátano también está más maduro, él es más líquido. Exacto. No es plátano, es cambur. Cambur. Es banana. Banana, cambur. Banana. De hecho, le pongo. Tiene que estar un poquito más grueso. Bananas. Cambur la hicimos en Venezuela. Pero resulta que tenemos, como en todos los países, sus dialectos. O sea, tiene que ser durita esa... La magia de la televisión, claro. Aquí sale todo hecho de un momento para otro. Pero esto se cocina tan rápido que no lo tenemos preparado. Esto va a cocinarse mientras nosotros hablamos. ¿Cuántos minutos? Mira, normalmente al microondas yo le pongo dos, pero eso es al ojo por ciento. Claro. Dos minutos. Porque no todos los microondas son iguales. Son iguales. Mi microondas se utiliza dos minutos. Pero puedo ponerle un poquito más dependiendo de... Bueno, con esta dosis le puedo poner un poquito más o menos dependiendo del microondas que sea. Esto, que es el toque final, me encanta colocar en el centro. En el centro y hundirlo porque cuando... Así. Miren esto. Así, así. Porque eso parece un volcán después cuando usted lo abre. Claro. Qué rico. ¿Ves? Ah, o sea, tú se lo dejas en el centro. En el centro. Dios mío. La magia de la televisión. Vamos a limpiar los bordes. Y ahora sí vamos al microondas a toda la potencia, ¿cierto? Sí. Todos los postres que tú tienes, tú puedes hacer en el microondas, tú los puedes hacer en el horno. Igualmente. Y en el air fryer. Lo que se va a tratar un poquito más. Y en el air fryer también. En el air fryer también. Sí. Yo creo que he aprendido mucho aquí. Yo porque el microondas es para mí... Rápido. Rápido. Yo ando volando. Eso se ve. Uh. Mira. Miren eso. Mira cómo quedó. Bueno. ¿Tú lo volteas o tú te lo comes ahí mismo? No, eso se voltea y queda espectacular. Pero le damos un espacecito, un ratito. Mira, se me ocurre que eso se puede acompañar con una bola de helado de proteína. Mmm. Qué rico. Divino. Sí. Ok. Y me supongo también que es algo que uno puede disfrutar viendo una serie de Netflix. Serie. Eso es un mega cupcake. Un mega cupcake. Tú sabes que yo creo que lo mejor por ser plástico es que sale tan fácil. Claro, porque no se pega. No se pega. Bueno, yo lo he intentado hacer en otro lugar y te vas. Y no queda igual. No queda igual. Mira, ya tienen esto. Ya estamos preparadas. Ah, mira, ya lo has invertido, como las viejitas. Claro, como si fuera un quesillo. Yo te ayudo, bebé. Sí, está caliente. Yo te ayudo. Ella es mamá. Me encantan las mamás. Las mamás son muy patéticas. Las mamás. Ay, qué lindo. Qué lindo. Así queda. Acércalo, acércalo, Xalia, a YouTube. Mira eso. Miren esto. Miren esto. Uuuh. Miren esto. Qué rico. No, y lo más bello. Pero me gusta. Vamos a esperar aquí. Si uno tiene que llevar una tortita, una cosa, después le pones un poquito de chocolate. Así por adentro. O le pones unas chispitas de chocolate así. Muy bien. Y tú decoras. Bien. Le pones ese azúcar. Le pones un poquito de azúcar con él. Aquí tenemos todo. Ya van a ver los huevos que quedan. Ah. Tú agarras así. Mis alumnos, a los que les he enseñado, me lo han preparado súper bien. Se vuelven locos, por eso. Es fácil. Ya lo vamos a probar. Nutritivo. El tema de los postres. No, que yo lo voy a abrir para que ustedes vean cómo se abre. No, vamos a abrirlo con el cuchillo. ¿Dónde se ve aquí? Ahí, ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Se ve completo. Ustedes ven, todo el mundo ve. Claro, mira, ahí se está viendo. Miren esta belleza. Postre rápido, cinco minutos. Así es. Miren esta belleza. Mira eso, por favor. Miren esto. Lo que pasa es que está caliente. Pero miren esto. Si yo le coloco más chocolate en el centro, hay unos que vienen en trozos, ustedes se lo encuentro. Hay unos que vienen en trozos, ustedes se lo encuentro. Claro, porque mientras más grande se lo entierran. Se lo entierran, se lo meten. Y cuando uno se lo abra, eso parece un volcán de chocolate. Qué rico. Y puedes utilizar el chocolate sugarcate. Yo voy a utilizar la paleta para acercarles a ellos este pedacito. Exacto. Enseñárselo para aquí. Tantas cosas, ni la batidora, ni nada. No, esto está súper fuerte. Una buena paleta de madera. Bueno. Este es mi pedacito. Un saucecito, rico, esponjoso. A mí. Esta es una manera de yo darme un gusto a las personas que les gusta el dulce. Y ese es su chipmine. Se sienten muy bien. Este es una porción considerable. Y te va a caer bien. Les va a caer bien. Y, bueno, están satisfaciendo algo que ya venían suprimiendo porque estaban en un proceso. Su paleta ahora. Claro, sí. Entonces, no crea adicción porque no tiene azúcar. Las gracias de antemano, Xalia, por haber venido y entregarnos. Ay, ya, como traernos tu receta. Tan bella que nos dio su receta, la vino a preparar y nos regaló su tiempo, que es lo más preciado que tenemos hoy en día. Nos regaló, de verdad, tremendo postre. Queremos decirte que te admiramos mucho por tu esfuerzo, por tu trabajo. Es como los niños en el colegio. Levanto la mano para que no se le olvide. Nosotras de verdad que la admiramos porque es tremenda entrenadora, tremenda amiga, tremenda persona. Y le gusta mucho ayudar a las personas. Y está aquí hoy, miren, apoyándonos a nosotras aquí. Y nosotros también la apoyamos siempre. La esperanza porque se lo miraste. Linda. Sí, sí, quiero muchísimo. Así que bueno. Una guerrera. Nada, nosotros nos vamos a despedir. No, no, ya va, que yo les tengo un regalo. Ah, regalo, regalo. No nos podemos ir todavía. Tú les traes un regalo. No me puedo comer el postre. Porque ellas entrenan y entrenan muy duro. Entonces yo te traje a ti esto y se los voy a mostrar. Ay, qué bello. Tengo mi paño con alegría. Para que cuando vayan a mi gimnasio. Para entrenar con alegría. Buenos días con alegría. Esto está espectacular. Mira, esta es la frase polifacética y que hizo famosa y catapultó a Oksalia. Buenos días con alegría. Qué lindo tiene su sello y todo. Está espectacular. Gracias, Oksalia. Gracias, amiga, por... De verdad que sí. Muchísimas gracias. Lo voy a usar. Y cada vez que la use me voy a acordar de ti más de lo que me acuerdo. Y nos vamos a explicar así. Si me tengo así, me tengo a Oksalia. La boca se va. Bueno, vamos a saludar a nuestro público espectador. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por compartir con nosotros. Recuérdate, por favor, de ir a nuestra página de Perfectamente Imperfecta. Y suscribirte. Gracias.